... Escuchamos los abucheos y silbidos a Boris Johnson el viernes a la entrada en la misa por el jubileo de la reina de Inglaterra. La inusual muestra de desaprobación popular en un acto tan solemne era quizás un presagio de lo que ha sucedido hoy. Los propios diputados conservadores han presentado una moción de censura contra su primer ministro. Se votará esta misma tarde y los resultados se conocerán a partir de las 9 de la noche. Boris Johnson salió mal parado de las fiestas del jubileo. Ahora se enfrenta a las consecuencias de otras fiestas, las de Downing Street en pleno confinamiento por la pandemia. Un 15% de los diputados conservadores, el mínimo necesario, ha apoyado esta moción de censura. Ahora, Diego Ariz Pelleta, el futuro político de Boris Johnson está en manos de los 359 parlamentarios de su propio partido. Así es, ese 15% de los 359 son los 54 parlamentarios conservadores, que se sepa, que han enviado esa carta para solicitar que hubiera esa votación de confianza. Pero podrían ser muchos más. Es un dato que no se ha facilitado. Lo que sí que se sabe es que Boris Johnson ha enviado a todos una carta firmada de su puña y letra. Y no solamente eso, sino que los ha convocado aquí en una sala, en el Parlamento de Westminster, a eso de las 4 de la tarde, 5 Peninsular Española, para tratar de convencerles de que él sigue siendo la mejor opción para liderar el partido conservador y también para liderar el gobierno de este país. Poco después se producirá la votación y, como decíais, el resultado lo conoceremos algo más tarde, de las 9 de la noche. Será cuando sepamos cuál será el futuro político de Boris Johnson. Los restos del jubileo contrastan con el ambiente que se respira hoy en Downing Street, aunque Boris Johnson lleva meses en el alambre. En noviembre del año pasado, el Reino Unido supo que el primer ministro y sus colaboradores celebraban fiestas con alcohol y sin distancia de seguridad en 2020, en los peores momentos de la pandemia, cuando estaba prohibido reunirse o visitar a familiares enfermos. Johnson ha pedido disculpas de todas las maneras. Pero su nombre está asociado a la peor mancha para un político, la mentira. Hace apenas dos semanas se publicó el informe interno que investigaba hasta 16 fiestas, incluida una por su cumpleaños. La conclusión, fallos de liderazgo y excesivo consumo de alcohol. Llegaron más disculpas, pero no su dimisión. Pocas cabezas han rodado por el Partygate. La asesora de comunicación dimitió entre lágrimas por este vídeo, en el que se burlaba de las explicaciones que tendría que dar por las fiestas. Pero a Johnson, un político que ha hecho de la excentricidad su marca, le persiguen otras polémicas. Vacaciones a todo lujo en plena crisis de suministros o la investigación sobre de dónde sacó el dinero para unas obras en su apartamento. El primer ministro ha indignado a todos, ciudadanos, oposición, pero han sido los suyos los que le han puesto en el precipicio.